aló y el doble j de este lado yo te lo sabe mimi lo que yo tengo que hacer para acá para poder venir para acá para el estudio mire esa vaina no es que lejos estaba el primer nosotras y esto eso mimo doble j de palomio ustedes saben vamos para acá para el estudio demostrando a ustedes que nosotros nos llamamos con humildad ya ustedes saben estamos bacaneritos totalmente bacanos esto es que no es el monarca que no es bueno hola pueblo estamos aquí recogiendo basura en la liga de la justicia el estudio estamos aquí recogiendo basura para ayudar el medio ambiente de nosotros porque ustedes saben que hay que ayudarlos para poder tener la copa y el tono bonito vamos para acá a seguir conmigo vamos al tosito 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 esta es mi casa profe humildemente aquí voy yo tranquilo un poco pobreza hay que estar tranquilo tú sabes ahí están los locos trabajando muy para la vista acá yle una vez que vine a ver que lo que va pa ya que lo que va pa ya y al tosito me murió 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 ylanche, mame Amor totito mami, amor totito Tito, 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 tito Amor totito Amor totito Amor totito mami Amor totito Amor totito Tito, ticlo, es lo mismo a nosotros